Nos hemos colado en un espacio muy reservado. Fernando Balmaceda, director del Salón de Gourmets. Cuéntanos, ¿qué es lo que está sucediendo en esta sala? Hola, buenas tardes. Pues mira, estamos deliberando quiénes van a ser los productos ganadores de los premios Salón de Gourmets de este año, en las categorías de presentación, innovación y versatilidad. ¿Y para ello con quién cuentas? Pues contamos con un jurado que es la bomba. Contamos con los mejores. Contamos con Mauricio García de Quevedo, que es director general de FIAP. Contamos con María Navarro, que es la subdirectora general de promoción del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Contamos con María Sánchez, que es la secretaria del jurado y miembro de... es una compañera de mi equipo. Contamos con Emilio Gallego, subdirector... no, perdón, secretario general de FIAP. Y contamos... perdón, secretario general de la FER. Y contamos con María Naranjo, que es la directora de alimentos, vinos y gastronomía del ICEX. Bueno, jurado de lujo, no se puede desvelar el ganador hasta el jueves, pero contadnos en qué proceso estáis ahora mismo. Por ejemplo. Pues estamos valorando las distintas categorías de productos, que la verdad es que ha habido productos muy innovadores que nos han llamado la atención, tanto en innovación como en versatilidad y en presentación, y valorando cuáles son los más idóneos para cada una de ellas. ¿En cifras más o menos de cuántos productos estamos hablando? Pues la verdad es que el Salón de Gourmets es un foro donde hay cientos, miles de productos de innovación, donde desde luego los restaurantes, los bares, los profesionales del sector, lo ven como un lugar espectacular para buscar elementos que les diferencien, nuevos productos, innovaciones... ...porque cada día el cliente es más exigente, busca mayores innovaciones y un lugar como este es un sitio magnífico para poder encontrar nichos, especialidades, delicatesens que poder presentar a los clientes. Entre tanta variedad y tantos avances tecnológicos por parte de todos, ¿qué criterios habéis utilizado para más o menos ir desvelando quién va a ser el ganador? Bueno, la verdad es que cada año la decisión de elegir a los finalistas y al ganador de cada categoría es más difícil. Intentamos tener criterios de mercado, intentamos tener criterios de equidad, intentamos repartir entre los diferentes sectores, todos ellos muy importantes que configuran el sector alimentario español y con todo esto las deliberaciones son siempre muy orduas, pero esperamos haber sido muy justos y muy equitativos. ¿No es la primera vez que formáis parte del jurado? ¿Habéis vivido vosotros la evolución de esta tecnología y de estos productos? Absolutamente, la verdad es que la industria de alimentación y bebidas, pese a lo que pueda parecer y en el segmento gourmet todavía más, la innovación forma parte esencial de su crecimiento y de su motor para seguir creciendo. La gente siempre piensa que las tecnológicas y otras más digitales son las que tienen innovación, pero en la industria de la alimentación y bebidas hay una innovación espectacular en tecnología, en presentación, en formato, nuevas categorías, nuevas necesidades del consumidor, o sea que cada año vemos como el sector y los empresarios del sector dan un paso adelante. Bueno, hoy vais a dar los nombres de los finalistas, esperaremos con ansia el jueves el ganador final. Muchas gracias. Gracias a ti, hasta ahora.